¿Por qué es clave isla sueca Gotland en ataque ruso al Báltico? Suecia despliega vehículos blindados y decenas de militares en su mayor isla en el Mar Báltico por temor a un posible conflicto entre la OTAN y Rusia por Ucrania. Los residentes de la ciudad portuaria de Visby, ubicada en la isla sueca de Gotland, en el Mar Báltico, se despertaron el sábado con el ruido de equipos militares pesados que se desplegaban por las principales calles y plazas. Los vehículos de combate de infantería Stritzford O'90 del ejército sueco habían llegado durante la noche del viernes al sábado para asegurar Visby y su puerto ante el aumento de las tensiones entre el occidente y Rusia. El ejército sueco anunció la misma jornada que una unidad táctica de respuesta rápida de las Fuerzas Armadas del país había sido desplegada en la isla. Una parte de la unidad fue trasladada el viernes por la noche por el avión de transporte pesado C-17 de Estados Unidos como parte del Programa de Colaboración Internacional de Suecia, mientras que el resto llegó en un transbordador desde Suecia continental. Gotland y su importancia en la guerra por los países bálticos. El despliegue no tiene por qué significar un mayor nivel de amenaza, alegó a los medios el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas Suecas, Michael Claeson, a la agencia estadounidense Mientras que hizo alusión al supuesto aumento de la actividad rusa en el Mar Báltico. Si bien los comentarios de Claeson aparentemente restaron importancia a una amenaza rusa inmediata, los artículos publicados el sábado en los medios suecos barajaron el fortalecimiento de la posición militar de las fuerzas del país, al tiempo que se preparan para defender el lugar más vulnerable de Suecia. El tabloide alemán Bild fue aún más lejos, vinculando específicamente el sorprendente despliegue sueco con la reciente decisión de Rusia de trasladar tres de sus navíos de desembarco pesado desde el Mar de Bárens, en el Océano Ártico, hasta el Mar Báltico. Citando a un funcionario de Estocolmo, bajo condición de anonimato, el periódico dijo que el ejército sueco ha estado en alerta, en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, decida usar los barcos para capturar Gotland. «Si Putin planea algo contra los países bálticos, primero tendría que tomar Gotland. Vemos los movimientos de tropas rusas y tenemos que tomarnos en serio este escenario», avisó el funcionario. La medida se produjo en medio de los planes de la Organización del Tratado Norteatlántico, OTAN, para reforzar sus bases militares en el Mar Báltico. Moscú ha denunciado una y otra vez una posible decisión de Finlandia y Suecia a la OTAN y ha advertido que tal medida tendrá consecuencias militares y políticas graves que el país euroasiático no dejará sin respuesta. La OTAN acusa a Rusia de haber acumulado tanques y decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania en las últimas semanas, preludio, según la Alianza Atlántica, de una posible invasión. Rusia niega enérgicamente estar preparando una ofensiva militar y afirma que es una respuesta a la creciente provocación y presencia de la OTAN en su esfera de influencia. De hecho, Moscú considera una amenaza la presencia militar de la OTAN en las inmediaciones de sus fronteras, incluida en el Báltico, y advierte que dará una respuesta contundente a cualquier provocación del Occidente en el momento debido. El Kremlin considera a la OTAN una herramienta de confrontación. La OTAN es una herramienta de confrontación y no de la estabilización, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Rusia, reiteró, no amenaza a nadie con una operación militar, pero, advirtió, se verá obligada a tomar medidas en caso de la expansión de la OTAN. La OTAN no es la paloma de la paz, la estabilidad y la prosperidad sino una herramienta de confrontación, dijo en una entrevista con la CNN. N. Denunció la intervención paulatina de la OTAN en el territorio de Ucrania algo que constituye una línea roja en las relaciones entre la Alianza Atlántica y Rusia que Moscú ya no puede tolerar. Las tropas rusas se encuentran en territorio ruso cerca de la frontera con Ucrania y consideramos necesario mantenerlas allí ante una situación muy tensa, un ambiente hostil criado por varios ejercicios de la OTAN, casas y aviones espía de la OTAN, el avance de la infraestructura de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, dijo. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus proyectos de acuerdos con Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad. Moscú exigió de los países occidentales garantías jurídicas de que renuncien a extender la OTAN hacia el este, admitir a Ucrania y crear bases militares en las exrepúblicas soviéticas. Rusia advierte a OTAN contra adhesión de Finlandia y Suecia. Posible adhesión de Finlandia y Suecia en OTAN tendrá consecuencias militares y políticas graves que Moscú no dejará sin respuesta, advirtió Cancillería rusa. Los persistentes intentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de llevar a esos países, Finlandia y Suecia, a la órbita de sus intereses y políticas oportunistas no han pasado desapercibidos para Rusia, dijo la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajarova, según recogió este sábado la agencia rusa de noticias RT. Es bastante obvio que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN tendría graves consecuencias militares y políticas que requerirían una respuesta adecuada por parte de Rusia, señaló. La diplomática rusa agregó que Moscú considera la política de no ser parte de ninguna alianza, tradicionalmente seguida por Estocolmo y Helsinki, como un factor importante para asegurar la estabilidad en el norte de Europa. Ante las amenazas y provocaciones de Estados Unidos y Europa, Rusia exige a la OTAN, que renuncie a cualquier actividad militar en el territorio de Ucrania y de varios países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central. Esto, en el marco del acuerdo que ha propuesto Moscú al Occidente para lograr unas garantías de seguridad vinculantes. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido garantías fiables a su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que la OTAN no se expandirá hacia el este. El país euroasiático ofreció su propuesta en un momento en el que la OTAN ha intensificado sus actividades en forma de simulacros y despliegue de buques de guerra cerca de las fronteras de Rusia y busca una nueva ampliación en los países de esta zona. En esta misma línea, al comentar sobre las propuestas de Moscú, Zaharova reiteró que descartar la expansión de la OTAN y el despliegue de sistemas de armas que amenazan nuestra seguridad cerca de las fronteras rusas serán los principales temas clave en las próximas conversaciones con Estados Unidos y la OTAN. En los últimos años, precisamente desde 2014, los lazos bilaterales entre Moscú y la Alianza Atlántica han experimentado un deterioro a niveles nunca vistos desde el fin de la Guerra Fría. Ambas partes se acusan mutuamente de llevar a cabo actos hostiles, mientras cada una organiza maniobras en respuesta a las realizadas por la contraparte. De hecho, Moscú considera una amenaza la presencia militar de la OTAN en países de Europa Oriental, en las inmediaciones de sus fronteras, y advierte que dará una respuesta contundente a cualquier provocación del Occidente en el momento debido. Gracias por ver el video.